Son las 6 de la mañana, 36 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Saludamos a don Omar Torres, nos envía el siguiente mensaje. Feliz día e inicio de semana para mi amigo Carlos Pérez. Un saludo muy especial para nuestro amigo y seguidor fiel Omar Torres Chaparro en la capital del departamento de Arauca. Y como lo veníamos diciendo sobre la situación que se está presentando en el departamento de Arauca sobre esta confrontación armada, pues se le ha hecho un llamado al gobierno nacional y sobre todo a los entes de control o los entes de organizaciones internacionales para que lleguen hasta el sector para que se evite una mayor confrontación o se inicie con más desplazamiento de campesinos en este sector del departamento de Arauca. Vamos a tratar más adelante de comunicarnos con los candidatos de los diferentes partidos a la gobernación de Arauca, a ver qué nos dice sobre esta situación que se está presentando en el departamento de Arauca. 6 de la mañana, 38 minutos, vamos a hablarle al fiscal, que dice el fiscal, donde dice la Fiscalía General de la Nación asegurados dos hombres quienes presuntamente se transportaban en un vehículo reportado como hurtado con medidas de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario jueces como funciones de control de garantía de Arauca afectaron a dos hombres luego de que la Fiscalía les imputó cargos por presunta responsabilidad en delito de recepción. Se trata de Arby Ariel Contreras, Julio y Michael Eduardo Azuaje Rodríguez, capturados en flagrancia este 16 y 17 de agosto por la Policía Nacional en labores de control de registro adelantado en los municipios de Arauca y Saravena. De acuerdo con las investigaciones, se pudo establecer que el vehículo en que se movilizaba Contreras, Julio, se encontraba reportado como hurtado dentro de una investigación que adelanta una fiscalía del municipio de Fortul desde el pasado mes de marzo. Asimismo, en el barrio El Jardín de Saravena, fue detenido Azuaje Rodríguez cuando conducía una motocicleta sin placas marca Suzuki hurtada el pasado 11 de agosto. Los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y fueron enviados a la cárcel de la capital de Arauca para el cumplimiento de la medida. El director de Fiscalía Sesional del Departamento de Arauca, el doctor Arles Más Cortés, habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre este importante tema. Con medidas de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario, jueces con función de control de garantías de Arauca, Arauca, afectaron a dos hombres luego de que la Fiscalía les imputó cargos por la presunta responsabilidad en el delito de receptación. Se trata de Arbi Ariel Contreras Julio y Michael Eduardo Azuaje Rodríguez, capturados en flagrancia este 16 y 17 de agosto por la Policía Nacional en labores de control y registro adelantada en los municipios de Arauca y de Saravena. De acuerdo con la investigación, se pudo establecer que el vehículo en el que se movilizaba Contreras Julio se encontraba reportado como hurtado dentro de una investigación adelantada por una fiscalía del municipio de Fortuna, Arauca, desde el pasado mes de marzo. Asimismo, en el barrio El Jardín de Saravena, Arauca, fue detenido Azuaje Rodríguez cuando conducía una motocicleta sin placas marca Suzuki, hurtada el pasado 11 de agosto. Los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y fueron enviados a la cárcel de la capital araucana para el cumplimiento de la medida de aseguramiento. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba el director de Fiscalía Seccional Arauca, Arles Más Cortés, hablando sobre este importante tema que tiene que ver con la captura de estas dos personas en el Departamento de Arauca. Arles Más Cortés